Soy tan dichoso de tenerte aquí conmigo Afortunado por haberte conocido Eres mi mundo, mi mayor sueño cumplido Ya te soñaba sin haberte conocido Pintas mi mundo con los más bellos colores Eres mi vida, la dueña de esta alegría Cuidaré tu corazón Porque eres lo más importante en mi vida Gracias por darme la esperanza en el amor Te cuidaré y te haré feliz, no tengas duda No dejaré que muera en vano nuestro amor Gracias por todo lo que le has dado a mi vida Gracias por darme los motivos suficientes Para creer en el amor Soy tan dichoso de tenerte aquí conmigo Afortunado por haberte conocido Eres mi mundo, mi mayor sueño cumplido Ya te soñaba sin haberte conocido Pintas mi mundo con los más bellos colores Eres mi vida, la dueña de esta alegría Cuidaré tu corazón Porque eres lo más importante en mi vida Gracias por darme la esperanza en el amor Te cuidaré y te haré feliz, no tengas duda No dejaré que muera en vano nuestro amor Gracias por todo lo que le has dado a mi vida Gracias por darme los motivos suficientes Para creer en el amor